Música Tal vez debí quererte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez debí portarme bien, ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido mejor Y ahora yo paso las noches pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo paso las noches pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, tremendo problema el que yo me busque Tal vez debí quererte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez debí portarme bien, ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido mejor Y ahora yo paso las noches pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, tremendo problema el que yo me busque sin tu amor Ahora yo paso las noches pensando en ti Y a donde quiera que voy, y a donde quiera que miro, todo me recuerda a ti Ahora yo paso las noches pensando en ti Sé que mi vida ha tomado por un rumbo diferente Que me separo de ti Paso las noches pensando en ti Y si más te hubiese querido, yo no te hubiese perdido Aún estuvieras aquí Aún estuvieras aquí Paso las noches pensando en ti La vida es así, así lo que hizo el destino Hoy me toca a mí sufrir Jorge Carmono, la voz Del barrio La vida es así, así lo que hizo el destino